Desde Motos Paco os deseamos unas felices fiestas de San Pedro y San Marcial. Gora Irún, Gora San Marcial. Gora Irún, Gora San Marcial. Gora Irún, Gora San Marcial. 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 Lleva el paso, no seas señorcito. 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 Este es el sitio, ¿veis? Yo me voy a decir, este es el sitio pasado. No, no, ¿te parecerá? Están entrando para el caballo, ¿vale? Muy bien. Están entrando para el caballo. Y ya no ves, volamos muy bien el caballo. ¿Ves que viene? Y ya no ves, volamos muy bien el caballo. Y ya no ves, volamos muy bien el caballo. Y ya no ves, volamos muy bien. 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 ... Y ya no ves, volamos muy bien. Y ya no ves, volamos muy bien. Gracias por ver el video.